¡Suscríbete al canal! Buenos días, amores. Tome mi amor. Cariño. Sí, amor. ¿Qué te apetece hacer hoy? Yo creo que... Me voy a comer la almohadita y... Creo que ha llegado el momento de cambiarnos de casa, ¿no? Ya que la pequeña está ya para nosotros. Estamos... Cambiando casa. Cambiar de casa y... Vivir la experiencia de nuestra vida. ¡Ya para! ¡Para, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para, señor! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Para, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy buena comida! Y por supuesto, la mascarilla. Es muy importante. Bueno muchachos, vamos en busca del Bicos. Aquí tenemos el booking. Muchachos, como no me va a gustar hoy pues si tengo estas preciosas vistas todos los días cuando vengo al trabajo. Bueno, realmente yo trabajo abajo, pero aquí también está güey. ¿Y dónde estará la nueva casa? ¿Por qué parte? Por aquí, o por acá, o por el frente. ¡Gracias! 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 Los han traído ya el primer aperitivo. ¡Gracias! 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 Muchachos y muchachas. Estas son las patatas. Este es el Halloween. ¡Chygken dataki! ¡Chicken dataki! Este es el VIP tataki. Este es el VIP tataki. Vamos a ver Gracias por ver el video. Hola, a la mierda la decoración. Como siempre, Steve. Bueno muchachos, es que hay que mezclarlo todo para degustar los saborcitos que tiene. La salsita. Y hay que mezclarlo bien para que... Esto es el antes y el después. A ver, vamos a probar. Para mi gusto le falta un poquito de sal. Ok, sal. Bueno, continuamos. Bien muchachos y muchachos, se cumple la profecía de esta casa. Si no riega, no come. Si no riega, no come. Así es Chong y José. La comida está mal. ¡Delicia! Muchachos y muchachas, ahora de mi coptelito. ¡Wow! Ya me lo dejamos al final. ¡Oh, wow! Llega bien un rico coptel. Bueno muchachos y muchachas. Ya llegó el momento de irnos. Ha llegado la cuenta. El booking, hoy para continuar con esta... Ya lo corté, 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 corté.